Queremos agradecerte por tantas cosas, por tu amor y tu dedicación. El ejemplo que siempre nos brindas, consejos para el corazón. Y toda la sabiduría que compartes aquí, queremos decir gracias a ti. Parece que fue ayer, cuando te vi, aquella tarde en primavera. Parece que fue ayer, cuando las manos te tomé, por vez primera. Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años. Soy tan feliz de disfrutar algunas veces tus regaños. Parece que fue ayer, eras mi novia y te llevaba de mi brazo. Parece que fue ayer, cuando dormido yo soñaba en tu regazo. Soy tan feliz, pues sigue siendo de mi vida la fragancia. En nuestro amor nunca ha existido la distancia. Que Dios te guarde, por hacerme tan feliz. Parece que fue ayer, eras mi novia y te llevaba de mi brazo. Parece que fue ayer, cuando dormido yo soñaba en tu regazo. Soy tan feliz, pues sigue siendo de mi vida la fragancia. En nuestro amor nunca ha existido la distancia. Que Dios te guarde, por hacerme tan feliz. Parece que fue ayer, cuando dormido yo soñaba en tu regazo. Con suspiros que salen del alma, iniciamos este programa de Entendiendo a mi Abue, con la alegría de saber que ustedes están conectados en casa con nosotros. Y nos encanta, porque sabemos que esa llamada, esa visita, esa noticia que ha estado esperando, va a llegar para hacerlos muy felices. Pero mientras tanto, queremos desde este espacio que ustedes sientan nuestra compañía y nuestro cariño. Porque seguimos desde Canal Parque Gabriel García Márquez haciendo este programa, con la firma intención de cuidarlos a ustedes y cuidarnos a nosotros también. Pero esperamos obviamente muy pronto podernos volver a encontrar, así sea a la distancia, abrazarnos y encontrarnos para que podamos seguir contando historias. Bien, el capítulo de hoy, con esta canción, parece que fue ayer. Iniciamos para saludarlos y darles la bienvenida, como les decía, pero también para hablar de temas muy importantes que queremos que ustedes se conecten con esos temas. Y es que vamos a hablar justamente hoy de los derechos humanos de las personas mayores. Les escuchamos mucho hablar de eso, sobre todo porque leía que la OMS ha mandado un comunicado donde decía que en este último tiempo la población adulta, la población de las personas mayores se ha incrementado, sobre todo en América Latina. Y es el momento de enviar esa alerta para cuidarlos, para protegerlos, para justamente trabajar desde la dignidad de estas personas. Y es lo que queremos hacer con el tema del día de hoy, por eso hemos invitado a Alba Lucía Chavarriaga. Ella es enfermera con especialidad en epistemiología, bueno, mejor en epistemiología, no, en epidemiología, que nuevamente nos volverá a acompañar para tratar de este tema. Y sumamente importante, gerontóloga, para que podamos hablarles a ustedes al corazón y nos puedan entender los temas. Así que, Alba Lucía, bienvenida y gracias por estar entendiendo a mi abue. Gracias, Juliana, por esta invitación y qué rico poder estar con todas las personas mayores que nos puedan ver en este momento en el canal. Me parece muy importante este programa porque con eso le vamos a ayudar a tener mejor calidad de vida. Pues claro que sí, esa es la idea y primero quiero saber cómo están en su casa, ¿están bien? Estamos muy bien, nos estamos cuidando y queremos que todos nuestros televidentes también se cuiden con las medidas de bioseguridad. Muy importante en estos momentos de pandemia para fortalecer la vida. Sí, señora, que así sea. Y bueno, y justamente, Alba, hablando de ese fortalecimiento de la vida, hoy con este tema de los derechos humanos de las personas mayores, empecemos primero por contar a nuestros televidentes porque muchas veces escuchamos el término derechos humanos, pero muy poquitas veces entendemos en qué consiste. Sí, mira, en una forma sencilla, los derechos humanos son todas aquellas condiciones que garantizan la dignidad del ser humano. Es decir, el solo hecho de ser humano le reclama a la persona unas condiciones para vivir una vida digna. Esos son los derechos humanos. Es que los derechos humanos existen para todas las personas, pero realmente en los últimos tiempos aquellos sectores de la población que han sido considerados más vulnerables se ha requerido que se defiendan esa condición humana porque ha sido atropellada en muchos momentos. Por eso estamos ahora con la Convención Interamericana de Defensa y Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Y es el momento de que la sociedad colombiana y también en todas nuestras ciudades, en las familias, en la comunidad, empecemos entonces a defender eso. Alba, si bien siento que el tema de las personas mayores en Colombia es un tema que siempre se ha trabajado fuerte y uno percibe en el ambiente que hay un cariño especial por nuestros abuelos, ¿por qué justamente en este momento de la historia se están volcando los ojos del mundo justamente a esta población? Mira, primero nosotros volcamos a los abuelos y a todas las otras personas mayores. Es decir, la idea ahora no es hacer solo énfasis en una condición, porque no todas las personas mayores han logrado tener la abuelidad, ¿no es cierto? Hay otras personas mayores que como opción de vida no se organizaron en pareja, no tuvieron hijos y por lo tanto no tienen nietos. Pero está todo volcado a las personas mayores porque ellos son los que han hecho la historia. Ellos son los que han construido el país y de ellos tenemos que aprender. Una sociedad que no respete a las personas mayores es una sociedad que tiene una tendencia a desaparecer y a no progresar de la manera que debía ser, porque la historia nos va dando unos aprendizajes, las vivencias y eso es lo importante de realzar las personas mayores en este momento. Es por eso y porque todos los que estamos acá en este momento y los que están en casa viéndonos pueden ser personas de 50, 60 años y vamos a vivir hasta los 90. Sí, señora. Entonces necesitamos vivir nuestra vida en muy buenas condiciones, es decir, una vida plena. Una vida plena, satisfactoria, independiente, autónoma, participativa en lo social, en lo económico, en lo político y en lo cultural. Para poder entonces no convertirnos las personas mayores en carga, en una carga para la sociedad ni para la familia, sino en un motorcito, en un motorcito que siga dando ejemplo, testimonio de vida y que siga contribuyendo con el desarrollo de la sociedad. Lo más importante es, como siempre les decimos, que cada etapa que llegue a la vida la podamos aprender a disfrutar y afrontar, porque para todos será un camino nuevo de muchísimos aprendizajes, pero que seguramente siempre valdrá la pena. Alba, hablamos siempre de esos derechos humanos y de eso que debemos de tener en cuenta con cada uno de ellos justamente para dignificar a las personas. ¿Cuáles son esos derechos a los que pueden acceder las personas mayores y cuál crees que puede ser ese donde ellos más vulnerables están? Mira, me estás haciendo una pregunta clave, una situación que es muy importante que cada uno de nuestros televidentes mayores empiecen a reflexionar. Es decir, las personas mayores tienen el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Ese es un derecho que está vulnerado en muchísimas sociedades, muchísimos contextos, hasta en muchas familias, y es una discriminación por la edad de la vejez. Entonces, ese es un primer derecho. A nadie se le puede obstaculizar participar, opinar, digamos, estar en aprendizaje, en educación, simplemente porque tenga una edad avanzada. No puede haber en nuestra sociedad discriminación por edad. Entonces, a ese derecho le llamamos el derecho a la igualdad y la no discriminación. Ese es un derecho muy importante y es un derecho que se palpa. Y es el derecho que, si se violenta, la persona va perdiendo el sentido de vida. Y entonces, eso trae otra cantidad de consecuencias. Y es muy importante que las familias, las mismas personas mayores y la sociedad en general estén vigilando ese derecho. Entonces, es el primer derecho, que es el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Hay otro derecho que se ha puesto al orden del día en estos tiempos de pandemia. Y es el derecho a la vida y a una vida digna. Entonces, el derecho a la vida es porque, si tengo 80 y 90 años, tengo derecho a seguir viviendo. Es decir, la vida vale por solo la condición de la vida, sin tener la importancia de quién es esa persona, si tiene tanta edad, si tiene tales condiciones. No, solo el hecho de tener la vida, es decir, es importante. Entonces, ahí ese es otro derecho bien importante. Hay uno en derecho que venimos trabajando en muchos contextos sociales y comunitarios, que es el derecho a la independencia y a la autonomía. Juliana, ese derecho lo vas a ver vulnerado cotidianamente y en múltiples situaciones y contextos. ¿Por qué? Porque muchas personas con ese imaginario social negativo que tenemos de la vejez, la gente piensa que la vejez es sinónimo de enfermedad. Entonces, a la persona mayor no se le permite ser independiente. Nosotros hacemos, desde la gerontología, como disciplina que estudia y trabaja con el proceso de envejecimiento y con la vejez, hacemos diferencia entre independencia y autonomía. Sí. Para las personas que nos están oyendo pilas con esto, independencia es toda la posibilidad y la capacidad que yo tengo de funcionar en mi entorno como a mí me parezca. Es decir, solo, independiente, haciendo mis cosas de la vida cotidiana. Es enfrentarme a esas posibilidades de hacer las cosas de la vida cotidiana. Muchas veces, si me lo permiten mis condiciones físicas y mentales, las voy a hacer completamente solo. Poderlas hacer, claro. Otras veces las voy a hacer con ayuda, pero siempre voy a tener esa característica de independencia. En cambio, la autonomía, ellos son complementarios, es diferente. Cuando hablamos de autonomía, hablamos de la toma de decisiones, hablamos de esa libertad personal. Entonces, yo te decía que son muy vulnerados, es porque la familia muchas veces empieza a hacer sobreprotección y a no permitirle a aquella persona que sea independiente y autónoma por una serie de prejuicios. Hay muchos mitos, mitos y creencias que se tienen en la familia. Entonces, pobre mi abuelito, pobrecito mi abuelito, es mejor que no salga a la calle porque lo pisa un carro. Entonces, es mejor que se vea la misa por Telemedellín en vez de ir a la iglesia. A la iglesia, sí, señora. Es de tener una vida de esparcimiento, independiente. Mucho más activa. Más activa, donde él se pueda recrear, donde él pueda compartir, aunque en este momento de pandemia, pues obvio que tenemos unas restricciones. Pero de todas maneras, ese derecho a la independencia de la autonomía también es muy importante. Pues miren, obviamente yo le decía a Alba que este espacio es muy corto para poder hablar acerca de todos esos derechos que como personas mayores y como seres humanos tenemos en la vida. Pero siempre la invitación es a que como sociedad y como familia podamos velar para cumplírselos. Alba, muchas gracias por habernos acompañado. Sí, pero yo antes de que nos retiremos, Diana, les quiero dejar un mensaje muy importante a las personas mayores que nos están escuchando. Y es que estemos vigilando muy bien nuestras posibilidades de vivir de una manera, digamos, plena. Y si en algún momento sentimos que nos están atropellando, nos están discriminando en la EPS, en la oficina de una empresa, en la alcaldía, en cualquier oficina, en cualquier situación, reclamemos. Reclamemos, reclamemos y hay unas rutas para atender esta violación de los derechos de las personas mayores. Y la ruta inmediata son las comisarías de familia. Entonces, a todas las personas mayores nadie tiene por qué soportarse maltrato, soportarse desconocimiento, soportarse cualquier violación de los derechos humanos. Entonces, comisaría de familia, personería, atienden y tienen la obligación de atender todos esos reclamos. Entonces, primero el diálogo con quien me violenta un derecho. Es decir, primero yo puedo reclamarlo para que esa persona se ponga en esas condiciones de respetar mi dignidad. Pero si eso se vuelve cotidiano, permanente y va en crecimiento... Acudir a la comisaría. A todas esas oficinas. Qué rico, Juliana, que este tema lo pudiéramos hablar a mayor profundidad porque hay muchas cosas. Pero lo vamos a volver a hablar, por supuesto, hay mucho que contar. Porque en tiempos de pandemia a las personas mayores les ha tocado reclamar. Oíste la rebelión de las canas. Fue precisamente por eso, porque las personas mayores sintieron que en tiempos de pandemia hubo restricción de la libertad, de la movilidad y otra serie de situaciones. Y fueron tratados como niños. Esa es otra violación a un derecho humano. ¿Listo? Muchas cosas para tratar como sociedad. Eso de la rebelión de las canas me gustó. Así que seguramente, Alba Lucía, por acá vas a volver. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Qué rico todos los televidentes que se sientan muy orgullosos de ser personas mayores y seguir contribuyendo en sus familias y en la sociedad. Así es. Y con esta buena recomendación y con nuestra invitada del día de hoy para hablar de este tema de los derechos humanos de las personas mayores. Nos vamos también a conocer a estos personajes que nos encanta conocer. Además, porque como Alba lo decía, tienen tanto para brindarnos. Y es justamente Jorge Molina, el invitado del día de hoy. Un inventor, además, que va a contarnos justamente esto que él realiza. Así que aquí lo tenemos en Entendiendo a mi Abue. Jorge Luis Molina es un ejemplo de redención. Tras vivir 17 años como habitante de calle, su destino emergió como una flor del fango y recompuso su existencia para lograr la plenitud desde el servicio a los demás. Su vocación de servicio la combina entre ayudar a sus compañeros de la Corporación Calor de Hogar en San Cristóbal y ser el portero del lugar. Jorge, de 62 años, atiende a los visitantes, recibe los domicilios de provisiones y medicamentos y es quien hace cumplir en la entrada todos los protocolos de bioseguridad. Yo llegué a la calle fue porque, primero, mi papá en vida, ¿cómo es que se dice? La casa la hipotecó. Ya quedamos en la calle, estaba yo con mi mamá. Entonces una hermana mía cogió a mi mamá y ella dijo, ella que iba a vivir con mi mamá, pero yo me tenía que ir de la casa. Y entonces, con tal que cuidaran a mi mamá, me metí a la calle y me metí a los bisos. Es una persona muy activa. Se lo ve caminar decenas de veces entre el hogar y la portería. Nunca está cansado. Al contrario, siempre está presto para ayudar a los empleados y a los demás habitantes. Es una rueda de auxilio siempre lista para funcionar. A mí me agrada mucho porque allá me entretengo mucho durante todo el día. Y me gusta colaborarle a la institución. Una de las mayores alegrías de Jorge es saber que, a pesar de su pasado, todos lo tienen en cuenta por su presente. Por eso el camino recorrido no es tan importante para él. Lo único que vale son los actos que hoy realiza y todo el sendero que falta por andar. Estás viendo Entendiendo a mi Abue. 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 Con esas postales que queremos regalarles a ustedes para que llegue a cada rinconcito donde estén conectados con nosotros, pues nuevamente les damos la bienvenida a este momento del programa. Qué rico que sigan ahí conectados con nosotros. Recuerden que seguimos haciendo nuestro programa desde Canal Parque Gabriel García Márquez con estas imágenes. Además, yo no sé si ustedes alcanzan a escuchar en la casa, pero tenemos un montón de pajaritos, de loritos que están aquí en los árboles, disfrutando también de un día muy bonito, de un día maravilloso que queremos regalarles a ustedes con la firme convicción de que todos los días nos trae sorpresas y nos regalan nuevos amaneceres. Así que con toda la actitud para que podamos superar esa situación de salud o cualquiera que sea la situación que a esta hora tengamos. Bien, qué tal si nos vamos a esta hora a ver esos mensajes de redes sociales donde ustedes muy activos como familia están participando y donde quieren hacerles saber a las personas mayores lo importante y vital que son para nuestras vidas. Así que nos vamos a leer el mensaje del día de hoy. Aquí lo tenemos y nos vamos a leerlo porque vamos a saludar entonces a Claudia Trujillo, donde dice, ella es la mejor abuela de nuestras vidas. Gracias por estar siempre con nosotras. Gracias a Dios y a María Santísima que nos permite estar contigo. Te amamos. Ahí esta abuelita super festejada nos escribe Claudia Trujillo y obviamente también damos gracias por su vida y por la vida de todas las personas mayores que están conectadas con nosotros y que tantas alegrías nos brindan. Ahí seguimos disfrutando de imágenes, de encontrarnos con ustedes en diferentes espacios de la ciudad, lo que siempre le repetimos hasta el cansancio. Por favor, cuídense mucho el tapabocas, lávense las manos. Apenas terminamos entendiendo a mi abue, ahí mismo, rapidito, corriendo a lavarse esas manos para que podamos cuidarnos. El tema del día de hoy, ya vamos a darle un vistazo rápido para que lo revisemos, pero importante también a esta hora recorrer las redes sociales donde nos encontramos a tantos personajes, además porque ustedes se han vuelto tan tecnológicos con el celular, las tablas, hacen videos. Muchos de ustedes ya tienen esas aplicaciones donde pueden disfrutar de estos. Así que vamos a ver a un abuelito patinador que llega hoy entendiendo a mi abue. ¡Gracias! ¿Qué tal esta destreza? Si usted tiene patines, si cree que todavía puede salir por ahí a patinar, si cree que quiere estar en clases de natación, si cree que quiere entrar a clases de pintura, ánimo porque ustedes tienen todas las condiciones para hacerlo. Así que esta persona mayor que vimos en este video, pues sea una iniciativa para que ustedes se atrevan a hacer eso que tanto han querido hacer. El tema del día de hoy, derecho de la salud de las personas mayores, por favor. Recuerde que todos tenemos derecho a acceder a esto, que es básico, pero también vital. Así que si usted tiene algún problema y no se le está cumpliendo con este derecho, recuerde que puede acercarse también a la personería para que puedan ayudarle con este tema. Pero siempre, siempre lo deben de atender. Recomendación a esta hora en Entendiendo a mi Abue, mientras que nos vamos alistando para ver al superabue de hoy. Bueno, mejor a la superabue, porque llega Maribel con su nieta María José, quien tiene algo para decirle a su abuela, así que vamos a verlo. Mi mamita es la mejor del mundo, la quiero mucho. Me agracias en las cadenas y me llevo a pasear. La quiero mucho, 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 mucho. La quiero mucho, la quiero mucho. ¡Ay, sí! Un abrazo para esta superabue Maribel y su nieta María José, y nos alegra muchísimo que estén conectados con Entendiendo a mi Abue. Recuerden que en el correo electrónico Entendiendo a mi Abue, arroba telemedellín.tv, ustedes ahí no pueden escribir. Por si tienen algún tema que quieran que tratemos, por si tienen algún videíto, todo lo que nos quieran compartir, o si en algún momento quieren hablar con alguien, les voy a dar mi línea telefónica, 448-9590, extensión 129. Si en algún momento se está sintiendo solito, si quiere hablar con alguien, si tiene alguna pregunta acerca del programa con nuestros especialistas, o algún servicio de la alcaldía que esté relacionado con ustedes, pues aquí estoy muy atenta para ayudarles en todo lo que necesiten. 448-9590, extensión 129, ahí súper a la orden, para recibirlos con muchísimo cariño. Al cierre de nuestro programa, la canción El Cucarachero, para que disfruten a esta hora también en Entendiendo a mi Abue, les mandamos un abrazo apretadísimo hasta casa, cuídense mucho y terminamos con Alegría Sentimental, con nuestros amigos Los Viejos. La canción El Cucarachero y tú la Cucaracherita, Desde que te vi yo quiero que tú seas mi mujercito, y en chinita querida vela, por la tan celos y tú me dejas por otro verba, ya voy o me muero. Es de amor tan grande, que parecen dos, que parecen cuatro vidas, lo juro por Dios. Es de amor tan grande, que parecen dos, que parecen cuatro vidas, lo juro por Dios. El que a Bogotá no ha ido con su novia Montserrat, el que a Bogotá no ha ido con su novia Montserrat, no sabes lo que es canela ni tamalco, yo por la te oye, chinita querida vela, por la tan celos y tú me dejas por otro verba, ya voy o me muero. Es de amor tan grande, que parecen dos, que parecen cuatro vidas, lo juro por Dios. Es de amor tan grande, que parecen dos, que parecen cuatro vidas, lo juro por Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!